hola divo amigos el día de hoy dibujaremos a la princesa peach la icónica princesa del reino champiñón están listos prepara tus materiales suscríbete que ya empezamos y 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 Gracias por ver el video. ¡Excelente! ¿Listo para más? Sigue practicando y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!